Hola, les quiero hablar sobre una temática que me pareció bastante interesante, que tiene que ver justamente con ciertos consejos, normativas, sugerencias, podríamos decir, que está haciendo la Organización de Naciones Unidas, o como lo voy a llamar de ahora en adelante, ONU, para hacerlo mucho más fácil. ¿Y con respecto a qué son estas recomendaciones? Son justamente con respecto a lo que ellos llaman el discurso de odio y los planes que ellos están proponiendo para implementarlo. Les voy a leer un poco lo que menciona el artículo sobre los planes que está planeando la ONU sobre esta temática, y luego lo vamos a relacionar un poco con otra legislación que tenemos en Chile, y justamente haremos un comentario sobre el tema. El secretario general de la ONU lanzó este martes un plan para identificar, prevenir y confrontar el discurso de odio que está siendo asusado por algunos líderes políticos, tanto en democracias como en dictaduras, contribuyendo a su normalización. Y él dice, tanto en las democracias liberales como en los regímenes autoritarios, algunos líderes políticos están incorporando el lenguaje habitual, las ideas que alimentan el odio, normalizándolas, endureciendo el discurso público y debilitando el tejido social. Advierte en la ceremonia de lanzamiento de esta iniciativa. El secretario general de la ONU, que subrayó que enfrentarse al discurso de odio no debe confundirse nunca con suprimir la libertad de expresión, aseguró que las raíces de este fenómeno beben, entre otras, causas de la violencia, la marginación, la discriminación, la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la falta de educación básica y la debilidad de las instituciones del Estado. Vemos en todo el mundo una olidad de xenofobia, racismo e intolerancia, misoginia, violenta, antisemitismo y odio antimusulmán. En algunos lugares las comunidades cristianas son atacadas. Y básicamente va haciendo esto constantemente. Y finalmente llama a la ONU, como a los gobiernos, a las empresas tecnológicas y a las instituciones educativas, a dar un paso al frente para responder por este mensaje de odio. Y yo entiendo que muchos podrían decir, hoy, esto suena muy razonable, hay gente que está siendo discriminadora con el resto, están oprimiendo a distintos grupos, mencionó a los cristianos, los musulmanes, homosexuales, judíos, básicamente mencionó a distintos grupos. Pero lo que es complicado con esto, y por esto es bastante peligroso este tipo de mensajes, que aunque en primera instancia puede sonar bastante agradable decir, ah bueno, están discriminando, esto es malo. Hay que tomar en cuenta que se entiende por discriminación, de acuerdo a estos personajes, y también que se entiende por libertad de expresión. Porque aquí dice que no hay que confundir esto con las limitaciones a la libertad de expresión. Pero como lo hemos visto en distintos países, y me voy a referir al caso de Chile, pero me imagino que ustedes pueden pensar en casos particulares. Lo que definen distintos grupos por libertad de expresión son cosas bastante distintas. Por ejemplo, Estados Unidos, y yo adhiero más a este tipo de pensamiento, la libertad de expresión es cualquier mensaje o cualquier actitud o acto que se haga sobre los propios bienes, tu propiedad, o hablándole a otro, o por medios hablando a otro, que puedas decir lo que tú quieras, siempre y cuando no se esté haciendo una amenaza directa, que de daño, de asesinato, etc. Justamente que sean simplemente mensajes que pueden ser erróneos, verdaderos, da lo mismo eso, está dentro de la libertad de expresión. Pero si es un mensaje que, por ejemplo, estás llamando a matar a alguien, o son amenazas creíbles en contra de otro, están fuera de la libertad de expresión. Y todo el resto, por desagradable que sea, por poco científico que pueda parecer, o por incorrecto que uno pueda parecerle, está dentro de la libertad de expresión. Y eso justamente es lo que está contemplado en Estados Unidos en la primera enmienda. Pero en otros países que no tienen tanto respeto por la libertad de expresión como Estados Unidos, como lo es el resto del mundo, la libertad de expresión lo definen de otras maneras, es un concepto algo voluble, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en Chile, mencionamos que aquí la libertad de expresión, de acuerdo a cómo se ha estado definiendo, son básicamente cualquier mensaje que esté de acuerdo a la ley, que no vaya en contra de la moral, el orden público, la seguridad nacional, o en realidad cualquier legislación vigente. Lo que en realidad es una manera más o menos adornada de decir que en la práctica no existe libertad de expresión porque el Estado puede decidir qué es lo que se permite o no decir. Mientras que en Estados Unidos hay una libertad plena de expresión, y en la mayoría de los países no lo hay. Quiero por eso darles de ejemplo, aquí en Chile, una normativa que está justamente siguiendo estas indicaciones de la incitación al odio, el discurso de odio, que se está intentando aprobar. Y quiero que observemos cuál es la normativa que se aprobó en la Comisión de la Cámara de Diputados, pero que esta ley todavía no se aprueba en Chile, pero que ya lo hemos hablado bastante, para que tomemos en cuenta qué se entiende por algunos grupos, y qué es lo que está empujando particularmente la izquierda chilena, sobre lo que es un discurso de odio. Y ahora voy a citar lo que dice Carmen Herz, diputada del Partido Comunista, que fue la que propuso este proyecto y la que logró eventualmente que se aprobara en la Comisión de la Cámara de Diputados. Y dice lo siguiente, Hemos tipificado y sancionado el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura y consignados en los informes de comisiones nacionales. Hemos tipificado ese delito porque es una forma de contribuir a la convivencia democrática. Más hoy, cuando está floreciendo el negacionismo, y donde hay grupos políticos que hacen de ello una verdadera causa. Ella eso menciona con respecto al proyecto. Y justamente es peligroso este tipo de pensamiento porque no es que haya libertad de expresión para defender cosas que uno pueda parecerles incorrectas, sino que justamente lo que se empuja con esto es decir, hay algo que me desagrada y que causa básicamente molestia psicológica al interior de ciertas personas, y por lo mismo se aprueban normativas a partir de las cuales se termina sancionando este tipo de temática. Por lo tanto podemos observar que todo este tipo de mensajes, que es incitar al negacionismo, por ejemplo, se considera como cualquier cosa, en el caso de Chile, que haga cierta apología de Pinochet de cualquier medida. También discursos como el que usa José Antonio Kast, que critica las violaciones a los derechos humanos, pero menciona el tema del legado económico que se dejó finalmente a partir de la dictadura de Augusto Pinochet, que dice que ese elemento es positivo, ese elemento en particular también se consideraría como una incitación al negacionismo, y por lo tanto se empiezan a agregar en la normativa distintas cosas que permitirían eventualmente sancionar a las personas por pensar de manera distinta. Y por eso este mensaje de la ONU yo desconfío bastante cuando se dice, porque cuando hablan de la libertad de expresión es un concepto que lo definen de distintas maneras distintos grupos. Yo lo tiendo a entender, como ya dije, al nivel que lo hace Estados Unidos con su primera enmienda, pero como lo hemos visto en la gran mayoría del mundo, en los distintos países no se considera como parte de la libertad de expresión opiniones que puedan ser radicales, cuestionables, tal vez contrarias a la ciencia, o que uno cree que son nefastas, que es una palabra tan usada por distintas personas. Entonces al final observamos que en realidad la libertad de expresión sería un concepto que se va pasando así nomás, y la gente no le preocupa demasiado y lo redefinen para poder sancionar las cosas que no les agradan. Porque lo mismo que menciona aquí las Naciones Unidas cuando hablan de intolerancia, misoginia, xenofobia, antisemitismo, odio antimusulmán, uno dice, ah ya, es bueno, pero hay que entender cómo uno define xenofobia, cómo uno define discriminación, porque para algunos, por ejemplo, sería discriminación que tú no quieras asociarte con cierto tipo de persona. Para otros simplemente es discriminación decir que tenga que haber ciertos controles fronterizos. Algunos dirían que, por ejemplo, en misoginia el hecho de que un hombre le abra la puerta a una mujer. Todos son conceptos que se han redefinido de tal manera que esto es tan ambiguo que al final es simplemente darle una carta blanca y una cierta obligación por parte de la ONU a distintos estados para que empiecen a censurar de acuerdo a cómo ellos definen la libertad de expresión, la intolerancia, la misoginia, etc. Por eso es un concepto tan peligroso y tengo ahí la duda si es que lo hacen de manera consciente este tipo de actuaciones sabiendo que hay esta cierta manipulación detrás o si simplemente lo hacen con buenas intenciones y no se dan cuenta de lo que están empujando. Realmente no lo sé, pero yo por eso desconfío bastante a estos organismos internacionales que empujan este tipo de políticas. Porque como hemos visto en Chile, y ahí podrán ustedes dar ejemplos de distintos países se observa que se usa como una excusa para fortalecer el rol del Estado quitar libertades civiles, aumentar la censura estatal y después que los políticos y los funcionarios públicos sean aquellos que definan qué es correcto, qué es permisible y qué cosas se pueden permitir de acuerdo a la tolerancia de estos personajes. Y eso dejando completamente de lado también el hecho de que observamos de que la Organización de Naciones Unidas, además de hacer estas recomendaciones tan interesantes podemos observar que también se lleva una parte importante de dinero de distintos países recordemos que ese organismo internacional se financia con impuestos pagados de los respectivos países y a cada país que es miembro de las Naciones Unidas se le exige una cuota. Claramente es cierto que Estados Unidos es aquel que paga el porcentaje más alto de los gastos de Naciones Unidas pero aún así todos los países latinoamericanos, todos los países africanos en realidad todos los países que son miembros de Naciones Unidas pagan una parte de dinero como cuota y hay que tomar en cuenta que eso sale de los bolsillos de cada uno de los ciudadanos de esos países al pagar sus impuestos y sea mayor o menor el monto me parece que es completamente injusto que en razón del Estado se les esté extrayendo dinero en los bolsillos de las personas se les esté robando por parte del Estado con los impuestos para simplemente enviarlo a estos organismos internacionales que al final se ganan unos sueldos enormes empiezan a hacer recomendaciones con una superioridad moral que no creo que esté justificada y justamente después se financian con nuestro dinero personalmente creo que es una injusticia espero que les haya gustado el video y si les gusta mi contenido abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual pueden decidir hacer una donación mensual por Patreon una donación única por Flow o pueden decidir unirse a la comunidad del canal y de esa manera obtener ciertos beneficios espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día hasta luego